Bienvenidos a una nueva edición de NED Noticias. En nacionales, el vicepresidente Moisés Hartz-Leven representará a Nicaragua en la Asamblea General de la ONU. El encuentro comienza el miércoles en Nueva York. Transportistas interurbanos del Norte y el Caribe amenazaron con irse a paro. La manifestación se realizará el miércoles si el gobierno no abre una mesa de negociaciones para determinar un ajuste tarifario. En internacionales comenzó la cumbre sobre el cambio climático en Nueva York. Barack Obama y el actor Leonardo DiCaprio destacaron entre los oradores, que llamaron a tomar acciones para combatir este fenómeno. En deportes, Luis Enrique mantiene los pies en la tierra ante el exitoso comienzo de temporada del Barcelona. Nadie gana la liga en septiembre, aseguró el entrenador. En fama, Ricky Martin lanzó un nuevo sencillo. Adiós es la nueva producción que cuenta con versiones en español, inglés y francés. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnubodiario.com.ni y nuestras redes sociales.